de la institución educativa, profesor Germán Rodríguez Montoya, quien asegura que la educación básica tiene muchos matices y variedad de alumnos que merecen toda la atención, sin importar que sean inteligentes o no tanto, para eso están los maestros. Así como recibimos niños que son sumamente inteligentes, también recibimos niños que tienen necesidades educativas especiales y también hay que integrarlos al proceso que vive nuestra escuela, que vive nuestra sociedad, porque finalmente, aunque tengan ese problema, son niños que van a vivir en una sociedad variada, en una sociedad en la que tendrán que enfrentar a gente normal y aquí precisamente en la secundaria ellos aprenden a vivir con esos otros jóvenes y finalmente también ellos desarrollan habilidades y capacidades para enfrentar los problemas que la vida le plantea. Pero, repito, es muy enriquecedor el ver cómo nuestros jóvenes van desarrollando sus propias ideas a partir de un conocimiento específico. La escuela secundaria Morelos tiene su clausura a la que están formalmente invitados el día 9 a las 10 de la mañana en el Teatro de la Ciudad. Concluimos el año escolar con aproximadamente 1.100 jóvenes. Egresan de nuestra escuela aproximadamente 390 jóvenes que van a incursionar en la preparatoria. En el turno matutino la deserción es mínima. Normalmente los niños que se dan de baja por traslado. Debido a la situación económica, los padres tienen que cambiar de ciudad y normalmente se llevan a sus hijos. Y repito, en el turno matutino es mínima los movimientos que tenemos estadísticos. En el turno de la tarde son más los alumnos que se mueven. Dijo que la deserción por lo general ocurre cuando en el seno del hogar hay algún problema familiar fuerte y también por cuestiones económicas. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales. En la cámara, Gilberto Lucero.